Mis preciositos, vamos a trabajar el librito Colorín Colorado, el taller de la página 66 y 67. Por favor, saque pinturitas que vamos a empezar a trabajar. Listo, mis pequeños. Aquí está la hojita y vamos a continuar. ¿Ya? Eric, ayúdame por favor con la lectura, la primera actividad. Eric Cedeño. ¿Qué aprovecharía? ¿Ya? Colorea de azul el círculo junto a la palabra que nombra la profesora o el profesor. Ya. Colorea de azul el círculo junto a la palabra que nombra el profesor o la profesora. Ya. Yo voy a nombrar una palabra y usted va a pintar. Vamos a, aquí estos círculos que están aquí, vamos a pintar. Gallina. Colorea. Gallina. ¿Era un personaje de la lectura? ¿Qué dicen? Sí. Gallina. Colorea. Gallina. De color azul. Aquí dice. Colorea de azul el círculo junto a la palabra que nombra el profesor o la profesora. Gallina. Gallina. Pinte, por favor. Gallina. Tatianita, te veo trabajar. Gallina. Tatiana, pinta. Gallina. De color azul. Ya, profe. Ya. Ya, profe. Listo. Pastel. Había pastel. ¿Qué dicen ustedes? Sí. 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 Pastel. Pinte pastel. Ya. ¿De cuál color, Charito? Azul, por favor, mi reina. Azul. Ya. Gallina pastel. Pollito. ¿Había unos pollitos? Sí. 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 Y panqueques. Miren. Gallina. Pollito. Pastel. Panqueques. Esos va usted a pintar, ¿sí? Con azul. Sí. ¿Sí? Vamos. Ya, profe. Ya. Esperemos un minutito a los amigos. ¿Cuáles palabras tiene que pintar el círculo, por favor? Gallina. Pastel. Pollito. Panqueques. ¿Sí? Ya. Vamos. ¿Puedo continuar, por favor? Sí. Ya. Y dice aquí. Colorea las palabras del mismo color de las sílabas que sean iguales. Por ejemplo, pla. ¿Qué palabrita estará escrita aquí con pla? ¿Ah? Plaza. Plaza. Entonces, del mismo color. Si usted pintó pla de color amarillo, va a pintar plaza de color amarillo. A ver, vamos. Plaza. Mire, plaza se escribe con Z y con PL. Plaza. Vamos. Pero no hay que volverle a pintar por color azul. Mi amor del color, dice. Colorea las palabras del mismo color de las sílabas que sean iguales. Pla con plaza, ¿sí? Amarillo, amarillo. Si usted pintó rosado, rosado. Las dos tienen que ser del mismo color, ¿sí? Con la sílaba pla. La palabra que se escribe con la sílaba pla. Plaza. ¿Ya? Tatiana, ¿estamos trabajando? Edgar, ¿estamos trabajando? Edgar, ¿sí? Plaza. Plaza. Estoy sacando punta. Ya, vamos. Pero donde dice plaza está verde y donde dice plaza está verde y donde dice plaza está azul. Pintamos verde. No tengo yo azul, mi amor. ¿Dónde estás? Esas solo son las nubecitas, mi amor. ¿Dónde pintamos premio? Sí, solo son las nubecitas. ¿Dónde pintamos las nubecitas? Sí, vamos. Va a pintar aquí adentro del mismo. Colorea las palabras. Pintamos premio. Las sílabas que sean iguales. Pla con plaza, ¿sí? Pre. ¿Qué palabra llevará? Premio. Para premio, del mismo color. Premio. ¿Sí? Si pinta rosado, rosado. Verde, verde. Del mismo color. Premio. Si pinta dorado, dorado. Eso, las dos, sí. Comprá. ¿Cuál será? Paladera. Paladera. Con plu. Con plu plumas. Plumas. Y con plu. Primero. 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 Está. Profe, todos acá las nubecitas podemos pintar de cualquier color, pero ya no le tengamos que pintarte ese cuadradito, ya le tenemos que poner de ese mismo color. Yo te repito, mi amor, si tú pintas aquí de amarillo, plá, buscas la palabrita que se escriba con plá, plaza. Si pintas amarillo, plá, la sílaba plá, vas a pintar la palabra plaza del mismo color, amarillo, amarillo. ¿Sí? Ya, mi vida. ¿Qué tiene? Ya, vamos. Pinte y trabaje bonito, ¿sí? Por favor. Bien bonito. Ya. Ya tenemos los colores aprovechaditos y las nubes de los que tenemos que pintar. Pero ahí tienes el verde, el otro vas a pintar verde. Bueno, pueden pintarle, no hay problema. Ahí está verde, azul, café, rojo, amarillo. Pueden pintar del mismo color. Verde con plaza, verde, ya, no hay problema. Aquí sí tiene azul, ya depende de usted. Lo importante es que usted sepa, ¿sí? Lo importante es que así va la sepa con la palabra. Eso. Eso. Vamos, me avisa el niño, la niña que ya terminó. ¿Qué ha dicho? Mande. Aquí, mi amor. Mi amor, busca la sílaba. Aquí está pla y busca la palabra que se escriba con la sílaba pla. Por ejemplo, pla-sa. Mira, aquí está la sílaba y aquí está escrita la palabra plaza. Si tú deseas, puedes pintarle verde, del color que está la nubecita, o si no, puedes escoger tu color favorito. Lo importante es que se relacione la sílaba con la palabra. ¿Sí? ¿Terminamos? Para los niños que ya terminaron la actividad número tres, resuelve el crucigrama. Yo por ahí ya le he ayudado, ¿ya? Ahí va a resolver el crucigrama. Sí, sí, niña. ¿Ya? Ahí tiene un plátano. Ahí está un niño. No sé qué estará haciendo el niño. Y también tenemos... La segunda es partida. Partida, claro, partida. ¿Por qué será partida? La tercera es triploma. Finis. Finis. Muy bien, finis. ¿Quién me dijo finis por ahí? Paula Almanzar. Ya, Paula Almanzar. Vamos. Plátano. Plátano. Ya. Partida. Claro, partida. Claro que sí, está empezando a correr desde la... Sí, di el ploma. El tercero diploma. Eso, diploma. Escriba, por favor. Y le veo trabajar. Ya. Se mira cómo quedó aquí. Perdón. ¿Tati? No, se hace la... El crucigrama. El crucigrama. Ya, vamos, mi amor. Sí. Aquí vas a escribir, mamita, plátano. Deletréame la palabra plátano. Tatianita. La P con la L, la A. Ya, vamos. ¿Qué más? La T. La. La L con la... Plátano, con tilde. Plátano. Plátano. Si ves, Tatianita. Si ves. Tati. Profe. Sí. Profe, la de abajo, que es como un papel que está con una medalla. No, 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 por ahí queda. A ver. Plátano, a ver. No más el tercero. No. Plátano. Aquí, ¿qué será? Partida. 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 Finish. Ya, finish. Un ratito. Un ratito, mi amor. Para los amiguitos. Para. Finish. Y un ratito. Partida. 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 Yo sé, al final, de donde le está escribiendo a ese niño, le falta la A para que sea partida. Sí, aquí, sí, aquí falta la A partida. Y, diploma. No, fe, ya acabé. Ya, ya me ganaron. Diploma. Ya. Aquí está. El alma se acabó. Ya. Siguiente hoja. Ya, siguiente hoja. Siguiente hoja. Finish. Siguiente hoja. Ya vamos. Finish. Siguiente hoja. No sé. El de abajo era diploma. Sí, diploma, mija. Diploma. Yo le copié diploma donde están unas letras. Ahí dice diploma. Eso, mija. Muy bien. Ya. Vamos. Acá. Camila Pilacuan. Lea, por favor. Escribe la letra A en el gráfico que contenga a todos los personajes del cuento. O sea, escriba la letra A en el gráfico que contenga a todos los personajes del cuento. El segundo gráfico. Sí, miren, aquí tenemos tres gráficos, pero dice al gráfico que tenga todos los personajes del cuento. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El segundo. El segundo. El segundo. Muy bien. La gallina y el... Ya. Escriba, por favor, la letra A. Escriba. Ya. You finish. You finish. Ya. Listo. You finish. You finish. Subraya las oraciones que hablen del cuento. Explica tu respuesta. ¿Cómo sería aquí esta oración? ¿El lobo llevó el pastel? El lobo llevó el pastel. ¿El lobo llevó el pastel, sí o no? Sí. ¿Dónde llevó el pastel? Al gallinero. Ah, entonces, ¿qué está? El lobo llevó el pastel, claro. El lobo llevó el pastel al gallinero. ¿Los pollitos cantan? ¿Los pollitos cantan? Estuvo. A ver. ¿Los pollitos cantan? No. ¿La gallina cocina? Sí. No. ¿Los pollitos abrazaron al lobo? Sí. Entonces, dos oraciones son correctas aquí. ¿El lobo llevó un pastel? Claro que sí. ¿Los pollitos abrazaron al lobo? La primera y la última. ¿Y la segunda? Sí. No, la segunda. Los pollitos cantan. Yo no escuché que los pollitos cantaban en el congreso. Solo. ¿El lobo lleva un pastel? Sí, llevó un pastel. ¿Dónde llevó el pastel? ¿Dónde llevó el pastel? Al gallinero. Al gallinero. ¿Los pollitos abrazaron al lobo? Al final del día del lobo dice, comió a la gallina. Ya, vamos. ¿Y cuál es la última? Los pollitos abrazaron al lobo. Ya. Listo. ¿Qué es eso de que sabía que eres el taler? Claro. Claro. Listo. Y no. ¿Y no? Al final el lobo comió a la gallina o no comió a la gallina. No, pues. ¿Se la comió o no al final? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se la comió o no? Sí, porque ahí dice. A ver, no. ¿Qué dicen ustedes? Sí. No. No. No tienen abajo y ahí van a ver qué hay dice. Escuche, estamos hablando del cuento. ¿Qué hizo el lobo cuando la gallina le dijo? No ha sido, no ha sido, le dijo Diosito. Ha sido el tío lobo. ¿Y qué hizo el lobo? ¿Se la comió a la gallina, sí o no? Sí. No se la comió a la gallina. Vamos a la última. Abajo del final. Dice. ¿Con qué se alimentan las gallinas? Escribe una X en las respuestas correctas. ¿Las gallinas se alimentan con maíz? Sí. ¿Con pasteles? No. No. ¿Con lombrices? No. Sí. Las gallinitas si comen lombrices, les cuento. ¿Pasteles? ¿Y lombrices? No. Las gallinas son gusanos. ¿Trigo? ¿Trigo? Sí. Sí. ¿Trigo? ¿Manzanas? No. Entonces, ¿qué comen? ¿Maíces, lombrices y trigo? Todo. ¿Listo? Listo. Listo. ¿Listo, mis pequeñitos? ¿Puedes poner una X? Sí. ¿Una X? Una X. Mira. ¿Maíz? Sí. Claro que sí. ¿Panqueques? No. ¿Lombrices? Sí. ¿Los gusanitos? ¿Las lombrices? Sí. ¿Pasteles? No. ¿Trigo? Sí. Y manzanas no. Listo. Vamos. Vamos, mis niños. Pasen a la siguiente hoja. Pase a la siguiente. ¿Puedes decir la respuesta? Sí. No son todas las respuestas. A ver, Erick. ¿Qué me decías, mi amor? Puedes decir. Bata venceda. Tatianita, ya pasamos. ¿Tú no estás? ¿Tú no estás? ¿Tú no estás? A ver, Erick. Te escucho. Perfecho, Erick. ¿Me puedes decir las respuestas de la pregunta cinco? De la pregunta cinco. Vamos. Contigo mismo. Contigo mismo, Erick. Subraya las oraciones que hablan del cuento. Explica tu respuesta. ¿El lobo llevó un pastel? ¿Sí o no? Sí, profesor. Subraya, Erick. Muy bien. Solitos, miren. Subraya. Sí, llevó un pastel. ¿Los pollitos cantan? ¿Los pollitos cantaron? No. No. Entonces, no subrayamos. ¿La gallina cocina? No. No. ¿Quién fue a cocinar? El lobo. 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 ¿Los pollitos abrazaron al lobo? Sí. 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 Entonces, ¿cuántas oraciones deben subrayar? Dos. Dos. Listo. ¿Qué más? ¿Están igual conmigo? Sí, pero sí. Sí. Me va a escuchar un ratito. Me va a escuchar. Usted de deber va a llevar el día de hoy la página 68, 69. Va a leer en voz alta, va a entender la lectura y va a trabajar la página 70 y 71. Está muy fácil esa actividad, ¿sí? Listo. Vamos, mis amores. Y va a trabajar las dos últimas actividades del taller de matemáticas. Esas van a ser las tareas para el día de hoy.